Flat que eres para mi Oh, y este gordo está puesto pa' ti Oh, vámonos pa' la calle Yeah, en este funky Friday Yeah We gotta let it go, let your body loose Be ready to ride on those 22's No soy el rico, solo es para pa' ti estoy Oh my God, dije que pa' ti estoy Sabes que tengo el flow así de gordito Estoy ready para darte esos piquitos Un poquito de miel se pone exquisito Estoy ready para llevarte al paraíso Suerte no es que no quieres que llegue Monday Te visitas cuando se acerca el funky Friday Yo esperando ese momento pa' verte Llegando a esos lugares que quieres ver Tus deseos son órdenes Tú eres mi Johnny, yo tu genie Como en la película de Aladina Como te explico que yo soy para ti Deja ese charo que eso no es pa' ti Tus besos son como la lluvia Me llevan a la luna Como tú ninguna Como tú ninguna Tus besos son como la lluvia Me llevan a la luna Como tú ninguna Te quieres para mí Oh, y este gordo está puesto pa' ti Oh, vámonos pa' la calle Oh, vámonos pa' la calle Oh, vámonos pa' la calle One Friday es para mí Oh, y este gordo está puesto pa' ti Oh, vámonos pa' la calle 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 Gracias.